Y hago un llamado no sólo a las comunidades triquis, sino en especial a los dirigentes para que ayuden, que hagan a un lado sus diferencias, sus intereses, por legítimos que sean, y que piensen en la paz y la tranquilidad en la región y que no se exponga la gente. Estamos nosotros en la mejor disposición de ayudar para que se dé la reconciliación y se siga ayudando a las comunidades, como lo estamos haciendo, con programas de bienestar. Podemos llegar a un acuerdo para la paz con justicia y bienestar. Alejandro Encinas en efecto lo está viendo, está interviniendo también el gobernador de Oaxaca y tiene que ver con la disposición de diálogo para llegar a un acuerdo. Con los dirigentes de las tres organizaciones. Es un asunto, vamos a decir, complejo, pero las tres organizaciones le tienen mucha confianza al gobierno actual. Entonces, es cosa de conciliar. Y que no se esté pensando que nos vamos a ir a favor de una organización y en contra de las otras dos. Nosotros no vamos a actuar así en ningún caso cuando se trata de diferencias entre las mismas comunidades indígenas, pero aquí no vamos a tomar partido cuando se trata de diferencias entre comunidades, igual de pobres, igual de necesitadas, igual de desamparadas. Y desde luego, paz.